Ubicado en la costa de Ica, Paracas se encuentra a tan solo 4 horas de Lima. Si estás en busca de un lugar cerca de la capital para relajarte, este destino es para ti. Hoy en Magazine 24-7 te llevamos a conocer los mejores sitios para visitar, comer y divertirse en Paracas. Islas Ballestas Comienza tu recorrido por Paracas con un tranquilo paseo en bote hacia las Islas Ballestas. Aquí podrás disfrutar de la fauna costera en su entorno natural. Este destino turístico es apodado como el Mini Galápagos y es una visita obligatoria para los amantes de la fauna silvestre, pues en este sitio se albergan miles de aves y mamíferos como los lobos marinos, pingüinos, pelícanos y delfines. Las Islas Ballestas son reservas protegidas, por lo que no será posible que nades con los animales. O puedas caminar por ellas, sin embargo, desde la embarcación podrás disfrutar de este lugar. Huacachina El oasis de la Huacachina es considerado un área protegida. En este lugar podrás maravillarte con las grandes dunas de arena. Sin duda, este punto es uno de los que no pueden faltar en tu lista si viajas a Paracas. Playa La Mina En los fines de semana, la Playa La Mina es una de las más concurridas por los turistas. Es el lugar perfecto para nadar, ya que cuenta con pequeñas olas, así que podrás ir con tus hijos y pasar un momento relajante en esta belleza natural. Si llega la hora de comer, puedes disfrutar de algunos sitios para degustar un buen plato. Restaurante Ballestas En este local podrás encontrar opciones de menú para niños, veganos y opciones sin gluten. Frucción Frucción Aquí encontrarás una carta con platos vegetarianos, además de desayunos deliciosos. Las opciones se acompañan con una buena bebida. Mischi Por último, pasa una tarde llena de buena música, conciertos y si eres amante de la pizza, este será el sitio para pedir esta especialidad italiana. La noche se acerca y aún sigues en Paracas, aprovechalo para pasar por los mejores lugares, restaurantes. Argos Bar No hay bar que por bien no venga, es el lema característico de este punto, y es que este lugar te promete la mejor diversión nocturna en Paracas. Bar Zarcillo Continúa refrescándote del clima de Paracas en este sitio, en donde además puedes disfrutar de platos tradicionales. Huayqui Ubicado en la playa norte, Huayqui es uno de los mejores locales para disfrutar de la combinación entre pizzas y una buena bebida. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.